Yo veo que el presidente a partir de este año 2016 empieza a liderar de una manera con más énfasis, lo veo así, lo he hablado con él, él quería que pasara esta instancia presupuestal y para poner en marcha precisamente el gobierno de acuerdo a las ideas y al programa que tenemos. Y 2016 va a ser un año diferente, si además podemos conseguir alguna de las cosas por las que estamos luchando y bregando, bueno, tanto mejor, va a ser mejor aún.